Aquella noche dormía justo en medio de mis padres. Era una noche fría y yo era bastante enfermizo. Mi padre había construido una lámpara de noche con un vaso de aluminio y le hizo algunos edificios laterales para que la luz que emitía fuera muy discreta. La misma se controlaba con un interruptor que colocó justo en la cabecera para que a la hora que el niño quisiera algo solo bastara estirar un poco la mano para encenderla. Como fuera, esta noche estaba dormido sin ninguna duda. En eso, entreabrí los ojos e intenté mirar entre la oscuridad. Era como si una luz dijera ¡Abre los ojos! ¡Mírame! Así, poco a poco abrí los ojos y miré la lámpara de noche encendida. Mis padres estaban profundamente dormidos. Aún así, me sentí atrapado entre las cobijas ya que el peso de sus cuerpos tensaban las mismas y casi no podía moverme. En eso volteo la vista al techo y veo la lámpara de centro en forma de esfera que colgaba casi justo arriba de nosotros. Estaba hecha de cristal y el mismo estaba formado por cientos de prismas que hacían que la misma brillera intensamente cuando estaba encendida. Me doy cuenta de que la misma presentaba un leve movimiento. Poco a poco, iba girando sobre su propio eje hasta que quedó del lado donde se podían ver dos líneas perfectamente marcadas como si fueran dos ojos rasgados pero aún sin abrir. Observándolo detenidamente, me doy cuenta de que se empezaban a abrir, primero lentamente y después completamente. Al tiempo, en ambos costados salieron dos brazos largos que terminaban en un par de garras con dedos largos y uñas afiladas. Su boca se abrió desmesuradamente y pude ver hileras de dientes afilados y puntiáculos. Yo grité al verlo, puesto que estiró sus largos y asquerosos brazos hacia mí y me jaló de la pijama. Mis padres despertaron al mismo tiempo debido a los gritos y mientras ellos trataban de encender la lámpara y revisar qué me sucedía, yo pude ver al ser de mirada endiablada desvanecerse y fundirse en la lámpara de cristal. Grité intensamente que ella estaba esa cosa, que encendieran la luz, pero mis padres no me entendieron. Cuando al fin se decidieron por encender la lámpara de cristal, el foco que estaba adentro hizo cortocircuito lazando un chispazo de colores violeta y verde muy fuerte, que incluso ennegreció la bola de cristal de la misma. Pasó mucho tiempo antes de que cayera dormido de nueva cuenta. Yo pienso que entré en shock y me desmayé, puesto que por nada del mundo me dormiría de nuevo voluntariamente. Sin embargo, no volví a saber más de ese ente, al menos hasta algunos años después. Cuenta el siguiente de mis hermanos, que se encontraba dormido una tarde soleada en nuestra habitación que compartíamos por aquellos años en una casa nueva. Y que en algún momento, del techo salió una esfera pequeña de color blanco, que ésta se volteó poco a poco y que de sus costados le nacieron un par de brazos que terminaban en dedos largos de uñas afiladas. Su boca era simplemente una línea, de la cual se asomaban tan solo un par de largos colmillos ligeramente sangrantes. En un instante, ésta esfera o lo que fuera, se dejó caer con los brazos extendidos sobre mi hermano y éste despertó dando un grito de la impresión, mas no sucedió nada. Años más tarde, después de habernos cambiado de casa nuevamente, mi hermano más pequeño se encontraba jugando en la recámara de mis padres, mientras mi otro hermano y yo estábamos en la sala, haciendo las tareas escolares. De pronto, la puerta de la recámara se cerró de golpe, lo cual nosotros atribuimos a la acción del viento entrando por la puerta principal y al encontrarse las ventanas abiertas, éste ocasionó que se cerrara. Pero en eso, mi hermano empezó a gritar muy asustado. Cuando pudimos abrir la puerta, éste señalaba en la esquina izquierda de la misma donde se encuentran las bisagras y decía que allí había una esfera llena de pelos, con una boca enorme llena de dientes y brazos largos que lo quisieron tomar de los hombros. Yo al escuchar esto, reconocí la figura y lo saqué de la recámara al tiempo que mi otro hermano tomaba la escoba puesto que pensamos que se trataba de alguna araña o algo por el estilo. Sin embargo, ambos sabíamos de lo que se trataba. Fue entonces, cuando mi primer hermano nos recordó lo que anteriormente él también había visto. Los años pasaron, nos hicimos adultos. Cada uno de nosotros olvidó aquel ser que se apareció a cada uno de nosotros hasta que un día, escuché de nuevo llorar a un niño, mi propio hijo. Al igual que nosotros, él se despertó dando de alaridos y totalmente desconcertado. Al preguntarle qué pasaba, este me dijo haber visto a un monstruo que le sonreía y lo quería agarrar. Yo al reconocer de nuevo esa descripción, en un vago intento por saber si era el mismo ser, le pedí que tratara de dibujarme lo que había visto para darme una idea de cómo ayudarlo a quitarse esa imagen de la mente. Él tomó un lápiz, y en una hoja dibujó un círculo del cual salían largos brazos a sus costados que terminaban en una especie de manos. Una sonrisa amplia formada por trazos en zig zag simulándose a su dentadura. Indudablemente, estábamos hablando de lo mismo. Tomé el papel y le dije, vamos a quemar el papel para que no lo veas nunca más. Y así lo hicimos. Cuando el dibujo se convirtió en cenizas, el olor que dejó en la habitación fue de lo más pestilente que haya percibido. Pero casi de inmediato, él se quedó dormido profundamente. No he sabido bien de qué se trata, o qué tipo de ser sea. Nosotros no hemos platicado esto a ninguno de los niños que hay en casa. Yo por mi parte, aún estoy en espera de que vuelva a aparecerse en las pesadillas de alguno de ellos. Y espero esta vez ponerle fin, aun si no llego a resolver de qué o de quién se trata. Esta es una historia real. Me sucedió a mí. Gracias. Gracias. Gracias.